Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Bueno, continuamos acá en Puerto Rico. Gana y llegó el momento de la bolera canina. Estuve allí con los perritos ahora en el Estudio 9. Ahora mandé a Pepe. Pepe, ahí está el primer participante de la bolera canina. ¿Ese es Troy, Pepe? Este es Troy, J.D. Así que está ready, Troy, para tumbar todos esos pinos. Aquí está con su dueña. Giovanni, ¿cómo usted está? Bien. ¿De dónde nos visita, Giovanni? Vegabaja. De Vegabaja. ¿Y Troy, se porta bien en la casa o rompe cositas? Súper bien se porta. Ah, ¿de verdad? ¿Cuántos años tiene Troy? Cuatro años. Ah, tiene cuatro años. Es grande ya. Parece de momento Poppy cuando está jugando con nosotros. ¿Y tú crees que Troy tumbe más de cinco pinos? Claro que sí. ¿Oh, sí? Está entrenado entonces. Entonces, pues vamos a llevarlo para la puerta, entonces. Llévalo para la puerta a ver cuántos pinos. Ahí si es juguetón y tumba los pinos, ¿ah, Moncho? Bueno, yo creo que aquí, con ese cuerpo, se pueden ir con unos cuantos. Yo creo que sí. Yo creo que sí que puede tumbar unos cuantos ahí con... Mira, ahí está. No hay forma que no tumbe, J.D. No hay forma. ¿Verdad? Algo tiene que tumbar con ese cuerpo. Esos perros son... Bueno, ¿y por ahí viene Troy? Me recuerda a mi Estela. Me recuerda a mi Estela. Vente, para que llame a Troy. Calle en aguas buenas, Estela. Viene bien, viene bien, viene bien. Troy, vente, Troy. Viene bien. Vamos, Troy. Viene con energía, Troy. Ahora fue. Vente, Troy. No, dice que no. Ay, se quiere salir por otro lado. Troy, por acá, papi, Troy. Llámalo, llámalo. Ahí va, ahí va, ahí va. Yo te lo dije. Yo te lo dije. Yo te lo dije. Yo te lo dije. Y el último está ahí balanceando, pero son tres, J.D. Son tres que tumbó Troy. Tres pinos de Troy. Tres pinos son buenos. Fíjate, yo le había dicho cinco y ella dijo que sí, pero tres. Se acercó, se acercó. Es el primero, va ganando. Bueno, vamos a, gracias, Troy. Ve allí a tu área para que venga el segundo participante de la bolera canina. Hoy se pueden llevar 200 dólares, Ivana. 200 dólares. Vamos para el segundo participante. ¿A quién presentamos ahí, Pepe? Por ahí viene Daniel. Daniel, ¿con quién? ¿Cómo se llama su perrito? Bacán. Bacán. Es un Frenchie, ¿verdad? Un Frenchie. Un Frenchie. Mira para allá, Bacán. ¿Y qué edad tiene Bacán? Bacán tiene un año y siete meses. ¿Un año y siete meses? Sí. Oye, veo tu cadena que tiene gallo. ¿Bacán no juega con los gallos? No, fíjate, pero no le tira y eso. Ah, no le tira. No, él lo ve y no le tira. Ah, mira para allá. Bacán está precioso. Bacán está precioso. ¿Y lo tienes desde bebecito? Desde bebecito. Me lo trajeron de Colombia. De Colombia. Estela también la mía es de Colombia. Sí. Mira para allá, qué chévere. Pues mira, vamos a llevar esos 200 pesos. A ver si cuántos pinos tumba Bacán. Tiene que tumbar más de tres. Sí, qué edad. Para ir ganando. Así que mira, llévalo a la puerta atrás. Pepe te va a decir dónde. Llévalo ahí a la puerta para ver cuántos pinos tumba. ¿Está bien? Está bien, gracias. Dale, Daniel. Bueno, voy a pasar por allá, Daniel. Vamos a ver qué. Pasa por allá, abre la puerta y Bacán en su encomienda de tumbar tres pinomas para llevarse la delantera. Vamos a ver, J.D. Vamos a ver. Y nos quedan, después de Bacán, nos quedan dos participantes más. Ahí viene Bacán. Por ahí viene Bacán. Vamos a ver. Yo creo que sí. Viene bien. Viene bien. Ay, no encuentra. Está cogiendo fuerza. Está cogiendo fuerza. Ahora fue. Vamos, Bacán. Vamos, Bacán. Vamos, Bacán. Cogiendo fuerza. ¡Ay, señoras y señores! ¡Tumbó ocho, J.D. ¡Wow, Bacán! Oye, esto es la bolera, de verdad. Cogió fuerza. Oye, cogió fuerza y los tumbó. ¡Ocho tumbó! Tiene ocho, ¿verdad, bebé? Muchacho resbaló y se llevó a todo el mundo. Dijo, aquí fue ocho. Oye, qué técnica, qué calidad para tumbar. Ocho, Bacán. ¿Estás entrenado? Entrenado full. ¿Tú lo entrenaste? ¿Tú lo entrenaste? Yo todas las noches lo cojo en la carretera de casa y le tiro un muñeco. Y él corre, corre y lo agarra y viene corriendo con Demi. Ah, pues Bacán estaba entrenado. Son ocho, J.D. Vamos a ver cómo le va a los demás porritos. Mira, vamos a ver esa repetición. Le pedí la repetición aquí a ver si la ponen porque está espectacular. Vamos a ver la repetición. Oye, me metió los frenos y se fue todo el mundo. Mira para allá. Por poco tumba los 10. Estuvo a ley de nada de tumbar los 10, Bacán. Bueno, Daniel, vas ganando, vas ganando. Vamos para el tercer participante. Que ahí viene Yesenia. Con Sairi, que ahorita estábamos vacilando como que se parece a Morena la de Alexandra. Alexandra Fuente. ¿Cómo usted está, Yesenia? Todo bien, gracias a Dios. Yesenia, ¿de dónde nos visita? De San Lorenzo. De San Lorenzo. Y de ahí es Sairi también. Sí. ¿Qué edad tiene Sairi? Un año y dos meses. Un año. Mira, Bacán tumbó ocho pinos. Y yo sé que Sairi se ve que la llevaron hoy a recortarla, a ponerla bonita. Y necesitamos que represente como es, Yesenia. Vamos a ver cómo es. ¿Mucha presión? Un poco. No, vamos a darle, Yesenia. Voy a ti. Se porta bien, ¿verdad? En la casa, Sairi. Es tremenda. Es tremendita, se ve. Se ve que está tranquilita, pero yo creo que sí. ¿Viste cómo la perra la miró? No hables así de mí. Exacto. Como que no hables así. Mira, vamos para allá. Vamos para la puerta entonces, Yesenia. Llévala a la puerta. A ver cuántos pinos. Paso para allá atrás. A ver cuántos pinos tumba. Yesenia viene de San Lorenzo. Vamos a ver cuántos tumba Sairi. Bueno, son ocho. Se puso fuerte la competencia ayer. Así que por ahí viene Sairi. Totalmente de acuerdo. Está. Vente, Sairi, vente. Vente, Yesenia, para que la llamen. Por qué no. Ahí va. Ya tiene uno. ¿Qué tumbó? Faltan nueve. Faltan nueve. Faltan siete. Siete. Para empatar. No, pero nueve para que los tumbe completo. Exacto, exacto. Vamos. Vamos, Sairi. Voy a ti. Tumba otro más. O vete ya. Haz como o bacán. Vete hasta la puerta. Coge fuerza y jala para acá. Y te deslizas. Dale, Sairi, dale. Si te deslizas de lado, tumbas todo. Vete, coge fuerza. Ellos me escuchan. Vete, coge fuerza para la puerta. Exacto, ¿ves? Te lo dije. Ahí viene, ahí viene. Vamos. Pero vienes allá. Ay, no quiere pasar, Sairi. Y te deslizas. Como yo hacía el puerto nuevo con jabón, así te deslizas así en el piso. Sairi, tienes diez segundos, Sairi. Nueve. Ocho. Siete. Dale, Sairi, dale, dale. Dale, Sairi, pasa. Sin miedo, dale. Cinco. Sin miedo, Sairi. Cuatro. Tres. Vamos, rápido, Sairi. Dos. Rápido, Sairi. Uno. Tiempo. Pobre Sairi. Agarra a Sairi ahí. Puede llevarla por la puerta. Ve para allá en la puerta. Pasa por atrás. Búscala por atrás. Ahí está, perfecto. Bueno, van a buscar a Sairi, bendito, que le cogió miedo a los pinos. Bueno, Pepe. No pudo tumbar. Bacán está ganando. Tráeme el próximo, que se llama Princess. Es el próximo participante, cuarto y último. Ese es el último que tiene la oportunidad de tumbar ocho para empatar o nueve para buscarse los 200 dólares de la bolera canina del día de hoy. Y míralo aquí. Oye, Princess está fashion. Ahí está Dana con Princess. Hola. Dana, saludos. ¿De dónde nos visitas, Dana? Trujillo Alto. ¿Y quién le pintó esos piecitos a Princess? Itzia. Itzia. Saludito ahí a Itzia, a tu amiga. Vamos para la puerta. Vete, llévalo, que hay que tumbar más de ocho para que te lleve esos 200 dólares, Dana. Oye, Princess con las patitas pintadas, la cola pintada. Se ve a la moda, a la moda esta, Princess. La colita también. Vamos a darle. Y por ahí viene Princess. Vamos, Princess. Ahí se repala. Ahí se repala Princess. Fuerza, Princess. Si se repala, tumba los tíos. Vamos, vamos. ¿Cuántos tumbó? Tumbó cuatro, tumbó. Tumbó cuatro. Cuatro. Pues que me traigan a Bacán, por favor. Busquen a Bacán, que se llevó los 200 dólares. Y Bacán se llevó los 200 dólares. Mira, por ahí viene Bacán. Bacán, qué bacán. Ahí, la caminata de campeón, JD. Ahí están los 200 dólares. Gracias, Pepe. Gracias, Daniel. Gracias, Bacán. 200 dólares te llevaste. Así que agradecido a todos los que trajeron a su perrito con la bolera canina. Agradecido. Llegó el momento. Estoy con Alberto ahora mismo porque, ¿sabes qué? Se tiene que ir esta compra. Alberto, al micrófono. ¿De dónde nos visita? De Ciales de Orocovis. De Ciales. Oye, aquí trajeron pan de Ciales. ¿Fueron ustedes? Sí. Sí, fueron ustedes. Mira, el pan de Ciales, ¿cómo estaba? ¿Rico? Sabroso. Ya se fue. Gracias por traernos. Este es el público que nos encanta. Aquí viene el público a divertirse, a pasarla bien y nos traen esos regalitos. Nosotros nos sentimos espectacular. Así que, gracias. ¿Tú vienes con quién vienes? Con abuela. Con tu abuela. Así que saluda abuela también que está ahí. Pero importante que sepa, pasa usted por Selecto y llévate todas esas meriendas nutritivas para los niños que regresan a la escuela. Allí encontrarás una gran variedad de frutas frescas, vegetales, jugos y otros alimentos para mantener los chicos alimentados y de manera saludable. O si estás corto de tiempo, recuerda que también tienes la opción de hacer la compra a través de Selecto Easy Shop, tu carrito online que te lleva la compra a tu hogar o la recoges en alguna de las tiendas. Así que, Alberto, yo quiero que tú te lleves esta compra. Yo quiero que tú te lleves esta compra y tú sabes lo que tú tienes que hacer. Es poner ese carrito en ese sticker. Y usted nos trajo pan, estamos bien contentos por eso y yo estoy seguro que ese carrito va a parar ahí cuando usted esté listo. Siente ahí el peso del carrito de Selecto, ¿verdad? Ahí está grande. Llévate esa compra. Queremos que esa compra se vaya. Oye, J.D., ¿tú sabes algo, J.D.? Dime, Moncho. Se lo llevaron ayer. Ayer se lo llevaron. Y tú sabes que Selecto más artículos al mejor precio. 100% de aquí, 100% boricua. Importante eso. Claro. Importante. Mira, Alberto, tienes que poner el carrito acá. Y Stephanie y Ivana me están diciendo y el cabezú me dicen que te ven con suerte hoy. Y que tienes que ponerlo ahí. Así que cuando estés ready, ya estás ready, me avisa. Pues nos vamos en 3, 2, 1. Llévate la compra. Vamos, Alberto. Y. Ay, 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 ay. Y. Ay, ay, ay. Ay, se fue un poquito. Bendito sea Dios. Mira, no se le puede dar una oportunidad. Una nomás. Alex me dijo ahorita que yo podía hacer. Sí, una oportunidad. Vamos, Alberto. Vamos, Alberto, vamos. Vamos, Alberto, rápido. Menos power, menos power. Menos power. Vamos, comenos power. 3, 2, 1. Zúmbala. Zúmbala. Adiós, cara. Alberto, papá. Alberto. Está bien, esa era de prueba. Esa era de prueba, Alberto. Papá, bendito sea Dios. Dale. Dale ahora, vamos. A la tercera la vencida. Sube, sube. Dale rápido. Llévate la compra. Se fue. Ahí viene. Se fue. Ahí viene. Se fue. Ahí viene. Se fue. Ahora sí. Se fue. Ahora sí. Ahora sí. Se fue. Se fue. Y. Se la llevó. Felicidades solito. Oye, tenían razón que se le iban a llevar. A la tercera la vencida. Luego de la pausa, Moncho, vienen los saludos de Tatín. Así que pendiente. Vamos a una pausa. Regresamos breve. Puerto Rico gana. En vivo. Estamos en vivo. Por eso es que ella le dice que le dejé un pedazo de eso. Por eso es que ella le dice que le... Ok.